Hola a todos y bienvenidos a MissDIY.es En el día de hoy no os traigo ningún bolso de trapillo ni ninguna manualidad en concreto. Es un DIY pero de cómo organizar una maleta para irnos de viaje dos semanas a Asia. Como habréis leído en el título, me voy dos semanas a Vietnam y no es la primera vez que viajo al sudeste asiático por lo que considero que tengo un poco ya de experiencia en esto de hacer maletas y bueno, he querido compartir un poco las ideas para que veáis que llevo mi maleta y por si alguna le sirve para algo y un poco también un mini tutorial de cómo doblo las camisetas para que ocupen menos espacio y no se arroguen. Y nada, espero que os guste pues como me hago mi maleta. Bueno, voy a empezar así por la ropa. En una osa pequeña tengo toda la ropa interior, las vegas y los sujetadores. Los calcetines los voy a meter aparte, así haciendo un poco de hueco por la mochila. Llevo dos pares de bikinis, un pañuelo finito pero bastante grande para poder cubrirme las piernas o la parte de arriba en algunos templos que hace falta. Una toalla pequeña, esta que ocupa muy poco. De pantalones me voy a llevar tres pantalones cortos, unos los voy a meter ahora en el equipaje de mano y unos vaqueros largos. De abrigo me voy a llevar esos pantalones largos y una sudadera con capucha. En las camisetas me voy a llevar tres camisetas de tirantes y tres camisetas de manga corta. Luego os enseñaré cómo doblo las camisetas porque de esta forma, aparte de que ocupan poco, pues cuando rebusco en la mochila no se me desdoblan, ni se me arrugan, ni se hacen ahí montones de ropa y está muy bien esta forma de tenerlo. Un chubasquero, también muy importante. ¿Qué más? Clines, también para meterlos. Gafas de sol y tubo, o sea, gafas de buceo y tubo que aunque haya, intentaremos hacer snorkelly, aunque haya por allí, pues por si acaso nos compensa llevárnoslo, pues prefiero cogerlo de casa porque en Tailandia no teníamos opción de alquilar a ningún sitio y la verdad es que allí salía parecido de precio. Un ECC, que ahora luego os enseñaré lo que llevo, un botiquín, una mini plancha, nos vamos a llevar dos cámaras, la con la que estoy grabando y esta, el cargador, los transformadores, porque allí en Vietnam tenemos tres tipos de enchufes que son este, este y este, con lo cual, bueno, este me sirve, este es como el de Estados Unidos, que nos sirve para enchufar cualquier cosa y este, que es el único que tengo de este tipo, pues bueno, aunque sea para cargar el móvil, pues nos vale. Luego otro enchufe y un ladrón que nos sirve porque allí muchos hoteles solamente tienen un solo enchufe y tenemos muchas cosas que cargar, así que con el ladrón, pues bueno, podemos apañarnos mejor. Esta es la ropa que me voy a poner para el avión, una camiseta de tirantes, una chaqueta de punto finita y unos pantalones estos así hippies, que son como finitos, pero largos, porque en los aviones puede hacer frío y está bien llevar pantalones largos y son bastante cómodos para pasar todas las horas que vamos a pasar en el avión, así que eso por este lado. Y luego este va a ser el equipaje de mano que voy a llevar poquita cosa, simplemente pues unos pantalones, una camiseta y un sujetador para una muda, por lo que fuera, está bien tener siempre una muda en el equipaje de mano. Una mini bolsa, pues con algunas cosillas, esto es un gel, bueno, Kleenex, el líquido de las lentillas, un cacao, esto es un gel de estos, para lavar las manos, de estos alcohólicos, unos tapones, porque siempre vienen bien, tiritas, cacao, alguna goma de pelo, pinzas, y una crema y ya está. Y bueno, llevo una pasta de dientes y me falta, me falta el cepillo de dientes, que bueno, luego lo meteré. Uno de estos pequeñitos de viaje. Un cepillo de estos con espejo, las gafas de sol, toallitas desmaquillantes, que aunque no voy a ir maquillada, pues siempre viene bien para refrescarse y eso, para limpiarse las manos, para lo que sea. Me voy a llevar el iPad, porque aquí llevo la guía de viaje y un montón de libros y me voy a grabar también series y películas para el viaje. Los papeles que dé la guía de viaje, las reservas, las voy a llevar yo. Bueno, la cartera con el DNI, los pasaportes, teléfono, un cargador de estos inalámbricos, van muy bien, para llevar un par de cargas. Esto lo metemos luego en el bolso con el cable del móvil y aunque no estemos todo el día, no pasemos en el hotel, pues está bien, porque nunca nos quedaremos, bueno, o será difícil que nos quedemos sin batería en el móvil. Un par de auriculares, para mi pareja y para mí, y un enchufe de estos para enchufar los auriculares. Va súper bien, sobre todo, pues eso, si compartes, si compartes, pues el dispositivo que vayas a llevar, ya sea el portátil o el iPad, pues podéis ver la serie los dos sin problemas. Y bueno, me llevo otro de repuesto que este es un poco más precario, pero bueno, pues si alguno de los dos estropea, pues siempre tengo otro de repuesto. Y ya está. De zapatillas, pues me voy a llevar unas zapatillas de trekking, unas chanclas y unas sandalias que son las que llevaré el día del aeropuerto. Y ya está. No me voy a llevar nada más de zapatillas. Lo que llevo de botiquín es bastante básico. Lo llevo en un en un neceser muy pequeñito. Llevo es para drapo, tiritas que están por ahí. Llevo alcóyago oxigenada, algo de manpatía para la diarrea o para para los vómitos. Llevo una pomada para los golpes y otra para las picaduras, cicaderma que va muy bien. Ibuprofeno, omeprazo, o sea, llevo ibuprofeno, cuatro pastillas de amosicilina. Llevo seis por lo que fuera, por si entra alguna fiebre o algo así más grave, pero bueno, no creo ni que las vaya a usar. Y llevo también un par de pastillas de omeprazol. Y luego, lo que llevo es tener que ser pues un cepillo estos del pelo, unas lentillas de repuesto, gomas para el pelo, en una bolsa de estas llevo champú, gel y líquido para las lentillas, esto de aquí es un bote de LAS que está lleno de mascarilla, pero bueno, la he limpiado y es mascarilla que yo uso normalmente. Un desodorante de mini talla, un protetor solar mini talla, esto es para los mosquitos, este en concretamente lo compré en Tailandia y me sobró y es bastante pequeño y para los países del sudeste asiático os recomiendo que lo compréis mejor allí porque los 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 repelentes de mosquitos a veces los de aquí no funcionan para allí y estos son súper baratos, creo que no llegan ni a un euro y funcionan bastante bien. Además, este tiene olor a mandarina me parece. Los venden en el 7-Eleven, este también lo compré en el 7-Eleven por lo que tampoco si no tenéis un protector solar pequeño os recomiendo que lo compréis todo allí porque es muy barato y merece la pena. Bueno, una cuchilla, el cepillo de dientes que voy a poner ahora en el otro neceser, unas tijeras chiquititas y la pasta. En primer lugar vamos a coger el borde de la camiseta y doblaremos hacia adentro unos 10 centímetros. ahora cogemos del extremo y doblamos más o menos en un tercio de esta forma. Ahora de este extremo empezaremos a enrollar apretando fuerte para que no queden espacios y la camiseta esté lo más estirada posible. Una vez enrollada toda la camiseta cogemos y le damos la vuelta de esta forma. Y esta, bueno, esta es la maleta que voy a usar. Es una maleta de tecalón de 40 litros y la compré el otro día y me gustó 40 euros. Ya tenía una que fue con la que me fui a Finlandia pero esta la tenía muy vieja entonces, bueno, decidí comprarme otra y lo que me gusta de esta es que tiene aquí unas cremalleras súper chulas aquí que lo que hago es llenar la mochila pues normal como hago siempre y después esta cremallera la tenemos aquí para poder abrir aquí lo veis cuando abrís la cremallera tenéis como un seguro que lo abrimos está bastante duro y entonces la mochila se abre como en plan makuto por lo que podemos acceder a las cosas de abajo sin tener que quitar toda la parte de arriba bueno y ahora voy a meter todo en la maleta y ya lo tenemos listo todo para el viaje ¡Gracias! 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 Bueno, espero que os haya gustado si es así por favor por favor darle like porque me ayudáis mucho a saber si os gusta este tipo de contenidos y así pues saber un poco si puedo seguir subiendo o no queréis este tipo de vídeos me lo dejáis vuestra opinión en los comentarios y si os vais a algún sitio de viaje pues también me lo decís y así comentamos qué tal nos lo estamos pasando en estas vacaciones feliz feliz verano que lo paséis muy bien y un beso muy muy grande ¡Hasta pronto!